Los niños tienen problemas de pañales, los adolescentes tienen problemas hormonales, las personas de la mediana edad tienen crisis, la vejez, vendida a las farmacéuticas. Hay muchas, muchas dimensiones en esto. Todas estas cosas trabajarán en tu contra, tu propia inteligencia trabajará en tu contra. Y la adolescencia significa que mudan literalmente de una etapa a otra. Una cosa simple es esta, para los adolescentes. Esto debe traerse. La adolescencia significa la primavera de la vida. Si tienes problemas con la primavera, ya me imagino cómo manejarás tu invierno. ¿Hola? Es la primavera de la vida. Cuando todo es energético, tu cuerpo está en su mejor momento. Si tienes problemas para lidiar con esa parte de tu vida, ya me imagino cómo manejarás el resto de tu vida. Esto no es en una edad específica. Quizás se hacen estudios en personas específicas, pero los niños tienen problemas de pañales. Los adolescentes tienen problemas hormonales. Las personas de la mediana edad tienen crisis. La vejez. Vendida a las farmacéuticas. Cuando eras joven, comprabas drogas en el callejón. Cuando eres mayor, compras en el mostrador. No ha cambiado mucho. Solo se ha vuelto legal. Todo se vuelve legal, ¿sabes? ¿Hola? Muchas cosas que no eran legales se están volviendo legales, ¿no es así? Así que... Esto no es para bromear con el sufrimiento de alguien, pero necesitas entender qué pasa. Hay muchas, muchas dimensiones en esto. No creo que pueda abarcarlas todas en estos pocos minutos, pero solo para darte un poco de perspectiva. Mira, hay cinco fuentes de receptividad para ti. Del mundo exterior. Hay cinco aperturas. La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. El aspecto más simple de la vida es este. Esencialmente tus ojos están diseñados para tomar 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. La luz de las estrellas, la luz de la luna, ¿de acuerdo? Ahora, literalmente en cada momento de tu vida, la luz penetra. No hay espacio. No hay espacio. El ruido, esto, aquello, eso es todo. Ahora, algo pasa a las 24 horas. Los automóviles pasan. En Estados Unidos, en todas partes, hay alguna máquina zumbando todo el tiempo. Es como, ya sabes, si viajo por aquí durante seis semanas, ocho semanas, se vuelve, boom. Algo pasa en cualquier edificio que te sientes, algo pasa. Cuando vuelvo al ashram en la India, si me siento allí, todavía es así, absolutamente quieto. Y el impacto que tiene en tu sistema es tremendo. Pero este zumbido que sucede, mira, sucede incluso aquí. Yo, me mantengo firme. No sé sin decírmelo, puede que ya hayan instalado. Dije, nada de aire acondicionado en el ashram, en las cabañas. La razón por la que digo esto es... porque vienes a un centro de yoga, porque quieres llevar tu sistema a un cierto nivel de estabilidad, de equilibrio. Porque sin equilibrio, no importa qué talentos tengas, qué inteligencia tengas, qué capacidades tengas, sin equilibrio, no sirves. Todas estas cosas trabajarán en tu contra. Tu propia inteligencia trabajará en tu contra. Entonces, todo el tiempo hay sonidos y vibraciones. Por si fuera poco, las personas llevan auriculares. Y todo el tiempo, bam, 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 bam. Lo llaman música, pero... El músico ni siquiera se molesta en tocarla, es solo una máquina. Golpeando tus oídos todo el tiempo. Bueno, tal vez sea mejor que escuchar a las personas que te rodean. Tal vez pienses que es mejor que los ruidos de los automóviles que te rodean. Pero el impacto constante del sonido, el impacto constante de la luz, el impacto constante de otras cosas, esto afecta a todo el mundo. Y la adolescencia significa que mudan, literalmente, de una etapa a otra rápidamente. Este es un momento en el que debería haber una atmósfera muy estable. La mayoría de las personas no tienen una atmósfera tan estable. Ah, una cosa es, debido a las varias cosas que ya mencioné. La situación familiar no es estable. Los padres también gritan. ¿Hola? Sí, lo hacen. Porque en cada película, en cada programa de televisión, todo te muestra que si estás enojado en tu casa, debes gritar, debes golpear la puerta. Si no, a alguien. Al menos debes golpear algo, debes romper algo. Esto se convierte en la norma. Todo el mundo piensa que esa es la forma de manejar tus emociones. ¿Hola? Se pone el ejemplo y las personas creen que esa es la forma de manejar sus emociones. No. Si tus emociones están fuera de control, cállate, cierra los ojos y siéntate en un lugar, ¿eh? Sí. Esa es una forma de manejar tus emociones. Si tus emociones están fuera de control, simplemente cierra la boca, cierra los ojos, siéntate en un lugar. No te metas con el resto del mundo. ¿Hola? Por lo menos, esta responsabilidad debes tener cuando estás hecho un desastre. No hagas un desastre del mundo. Guarda tu desastre para ti. Ese tanto debes hacer, ¿no es así? Pero no, en todas partes las personas muestran que, si estás emocional, debes patear algo, debes romper algo. Tienes que lanzarle algo a alguien, o al menos a la pared. Entonces, todo esto, y dime, supón que no hubiera televisión y no hubiera cine. ¿Cuántas veces en tu vida habrías presenciado que le dispararan a alguien? Pero ahora que ves el cine y la televisión, ¿cuántos tiroteos has visto? Cientos, miles probablemente, ¿no es así? ¿Crees que no tiene ningún impacto? No solo eso. Desde los cinco años, todo lo que aprenden es disparar, 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 disparar. Quizás solo en la pantalla, pero... En algún momento tienen que dejar la pantalla y hacerlo de verdad. ¿Sí o no? Ahora, puedo seguir así. Un sinfín de cosas que hacemos en nombre de... La llamada vida moderna. Que es una forma de estropear la vida. Todas las vidas están estropeadas, no solo las adolescentes. Como los adolescentes siguen en tus manos. ¿Te quejas? Los padres se quejan porque todavía los tienen en sus manos. Una vez que salen, sus maridos y esposas se quejan. Nadie les hace caso. ¿Hola? Los mismos mocosos salieron y se casaron y tuvieron hijos y todo. ¿Hola? ¿Sí o no? Tal vez, con la edad, si se vuelven un poco menos energéticos, o al menos, por la noche beben y... Están en hibernación. Ya sea que estén fuera, en algún lugar, ganándose la vida, o cuando vuelven a casa, están en hibernación. De esa manera, todo el mundo está a salvo. Pero esta no es la forma de conducir la vida. Incluso si estás exuberantemente vivo, no debería ser dañino para la vida que te rodea. Eso es vida. ¿Hola? Si la única manera de asegurar que no seas peligroso es que estés sedado, esa no es una buena vida. ¿Hola? Ahora, esta es una fase de la vida en la que los cambios se producen muy rápidamente. Todos estos impactos que afectan a toda la vida del planeta, no solo a la vida humana, a toda la vida del planeta, tal vez se manifiesten un poco más en los adolescentes, o tal vez sea igual que en ti. Es solo que pensabas que eran tus pequeños angelitos. Ahora muestran cualidades genéticas. Si una versión más pequeña de ti es así, debes mirar. Una cosa simple es esta. Si cada ser humano sabe simplemente cómo sentarse quieto, solo unos minutos al día, sin gran sadhana espiritual, nada, simplemente sentarse quieto. Si esto puede suceder, el mundo cambiará de muchas maneras, pero aún así debemos manejar estos estímulos. Estos estímulos son demasiados. En tu casa, puedes hacerlo. ¿Dónde vivo? La mayor parte del tiempo nunca enciendo las luces, a menos que quiera leer algo o lo que sea. Verás que tus ojos se ajustarán y podrás moverte, estarás bien. O si necesitas algo, un par de lámparas, se encargarán de esa pequeña luz que necesitas para moverte. Las luces brillantes encendidas todo el tiempo tienen un efecto en tu sistema. El estímulo es demasiado. Para tus ojos, para tus oídos, debes reducir los estímulos. Mira, si tenías que ver colores, tenías que esperar a la puesta de sol, sentarte allí y esperar. Luego surgiría un color espectacular. Pero si miras tu teléfono, ya se fue. Pero hoy en día, enciendes el televisor, y todos los malditos colores del universo siguen y siguen y siguen sin parar. Todo esto tiene un impacto inmenso. La luz, el sonido y el color. Si bajas la cantidad de estímulos que entran en tu vida y en la de tus hijos, de una manera u otra, haz lo que tengas que hacer. Verás que crecerán de una manera mucho más equilibrada. Esto es algo simple que puedes hacer. Para los adolescentes, esto debe traerse un poco de Hatha Yoga. La mayoría de ellos pasará por esta fase de su vida sin esfuerzo. La luz, 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 la luz Gracias por ver el video.